Se me caen los audífonos No me queda No, te lo pusiste más abajo No me los puse muy abajo No Si quiere, puedes iniciar con una introducción si quieres ¿Cómo? No sé, no, espérate No sé leer inglés ¿Sí? Sí, sí sé quién era Bueno, entonces es Sigue siendo Te mueves con estas luchitas Dale Dale arriba de dos de salto O sea, dale dos veces y se da dos de salto Pero comina Sí, sí lo he visto cuando estaba en locura Me da miedo Sí Ay no Tranquila, yo voy a estar aquí Ay, por qué Si puedo, solo que me está temblando la mano Si puedo Ay No, sé lo que va a salir ¿Por qué lo haces? O sea, lo falla Regresate ¿Tienes miedo? Mucha miedo Mucha miedo Voy a mirarte más cerca ¿Crees que te asuste? No No me da miedo un maldito Yoshi Eso quiero ver Eso no puedo Ya pude, ¿ves? Mentiroso Ay ¿Por qué se escucha un niño? No sé Es tan tenebroso esto Es tan tenebroso esto Mejor me quedo aquí paradita Mira, así Bien bonita, escondita Porque nadie me vea Así 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 Sí 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 Qué a miedo No, no, espérate No, espérate No, espérate Se escuchan cosas No, espérate Tienes que avanzar No, espérate Tienes que avanzar Despacito Porque Allá Avance despacito En meter beta Y avanza despacio Tranquilo ¿Cómo camina? No, ok Ay No, no me va a asustar ¿Quién eres? Aléjate de mí Vámonos para atrás No, avanza No, espérate Espérate Sillo Déjame conocer Tenga la música Ya, ya, a ver Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No llores ¿Qué hay? No, no hay nada A ver No, no es cierto Espérate Ya se tuvo la música Ya se tuvo la música Ya, no se va a pasar nada Tranquila, tranquila Mira, mira, mira No quiero ver Míralo Míralo, míralo Ey, ey ¿Qué hay ahí? Míralo, mira Estoy viendo No es cierto Ey, a ver los ojos No hay nada, mira No hay nada Ey, ey A ver los ojos Ey No estoy abriéndolos No, no hay nada A ver los ojos A ver, a ver ¿Qué hay? A ver, ¿qué hay detrás de Yoshi? No sé ¿Qué hay detrás de Yoshi? Nada Ok, sí, sí, algo ¿Ves? No estás viendo ¿Qué hay? Abre los ojos Unas ventanas, mira Ay, no man Yo pensé que atrás de esta parte Mira, mira Ey, no Espérate Espérate Ya no se escucha la música Pues ya, se te sabe escuchar de nuevo No, ya Oye, ya Tranquila, amiga Espérate Espérate, no Si pasa algo ¿Qué, todavía no, mi amor? Sí, eso no, mi amor Me pegas No, ay, espérate No, ay, espérate Espérate, ya, ya, tranquila Mira, mira, mira Ya tranquila, amiga Ya no, ya pasó nada Ya, 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 tranquila Solamente llora Pues Mira en un momento ¡Gracias!